Y nos gusta, pero muchísimo, porque trabajamos una manera de vender publicidad que aúna, por supuesto, lo comercial, lo publicitario, la difusión, la comunicación, con el ensamble, con responsabilidad social empresaria. Y tenemos el placer de contar en Viaje de Gracia con la presencia de Milicic. Desde acá que vaya el saludo, el abrazo para Carlos. Milicic para María de los Ángeles, Milicic para César Singolani, gente que nos trata, pero muy bien. Hemos estado hace algunos días charlando con ellos y es un placer escuchar en persona, en primera persona, en directo, la historia de un hombre que comenzó siendo camionero y hoy es el responsable, el director, el fundador, el líder de una empresa nacional de primerísima línea. Y pensando en Milicic y pensando en responsabilidad social empresaria, estamos en contacto con quien es gerente de higiene urbana de Milicic, alguien que también es un apasionado por estos temas, por esta visión. Está allí en línea Jorge Aini. Jorge, bienvenido a Viaje de Gracia aquí en Fisherton CNN. Sergio, lo saluda. Buen día, Sergio. Un gusto estar en contacto contigo. Y esperemos poder dilucidar todo aquello que quieras saber desde nuestro puesto de trabajo y desde nuestra empresa con respecto a lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria. Jorge, te voy a tutear, si me permitís. Sí, no hay problema. Bueno, primero, ¿qué es higiene urbana exactamente desde el punto de vista de Milicic? Bueno, higiene urbana para nuestra empresa abarca todo lo que tenga que ver con el manejo de los residuos sólidos urbanos. Es decir, con todo lo que normalmente la ciudadanía conoce como basura, digamos. Claro. Nuestra empresa tiene más de 25 años trabajando en la disposición final de los residuos sólidos. Fue pionera en la región, tuvo los rellenos sanitarios de la ciudad de Rosario y actualmente continúa trabajando con ellos. Tenemos operación dentro de la provincia, particularmente en la ciudad de Santa Fe y trabajamos en algunas otras obras dentro del país. Muy bien, muy bien. Un tema fundamental, un tema crucial que está atravesado desde ya por la responsabilidad social empresaria. Y yendo puntualmente a ese área, Jorge, bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos responsabilidad social empresaria y cuál es la filosofía desde Milicic en este área, en este sentido? Bueno, cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, hablamos que como empresa al negocio que se dedica está visualizándolo no solamente de la parte económica, que es una estructura, soporte de cualquier organización empresaria, sino también con todo lo que tiene que ver en la parte social y en la parte ambiental del negocio y la comunidad en la cual se desarrolla ese negocio. Es decir, hoy no solo es importante para Milicic lo que tiene que ver con rentabilidad, sino todo lo que tiene que ver con la gente que trabaja en la empresa, la gente que está en contacto en el lugar donde se desarrolla la obra, los gobiernos que intervienen y la comunidad en general, con la visión de que Milicic va a crecer si nuestra sociedad crece. Claro, claro. Estamos hablando en Viajes de Gracia con quien es el gerente de higiene urbana de Milicic, estamos hablando con Jorge Aimi. ¿Cuáles son los puntos que una empresa que sea seria, que se precie de tal, puede tener en cuenta y debe tener en cuenta para expandir, para fortalecer, para fomentar la responsabilidad social empresaria, Jorge? Bueno, desde la empresa nosotros visualizamos como ejes súper importantes, primero todo lo que tiene que ver con el capital humano de nuestra organización, con lo que puede ser el crecimiento personal de este capital, está relacionado con la comunidad donde desarrollamos nuestras actividades, es decir, con el barrio, con la ciudad, con la población, con la sociedad y con el gobierno donde estamos realizando nuestra actividad, y tiene que ver con cómo cuidamos los recursos naturales para llevar adelante nuestra actividad. Es decir, es un conjunto que en realidad tiende a que la empresa pueda desarrollar un negocio sustentable en el tiempo, cuidando de quienes realizan la operación, de quienes permiten que esa operación se lleve a cabo, es decir, de los accionistas, del ambiente donde se desarrolla esa actividad, y creando valor para la sociedad en su conjunto como una actividad de importancia, digamos. Entendemos que si nosotros no le creamos valor en esos tres ejes, es poco sustentable en el futuro cualquier tipo de actividad. Viaje Empresas Algo que yo decía en el comienzo de la nota, presentándote Jorge, es que nos gusta cuando una empresa en el programa, bueno, invierte por supuesto, y también es ejemplo de responsabilidad social empresaria y de buenas prácticas, y en este sentido, desde que contamos con Milicic en Viajes de Gracia, vamos charlando con distintas autoridades responsables de ONGs a las que Milicic apoya, ayuda, acompaña. ¿Cuál es, si es que se puede contar claro, la proyección para el próximo año en el sentido de Milicic apoyando a estas instituciones como, por ejemplo, piecitos descalzos o la gente de moverse? Bueno, Milicic está trabajando para desarrollar una política de responsabilidad social empresaria integrada y alineada con la gestión de la empresa. Básicamente esto significa que Milicic desarrolla su plan basado en todo lo que tiene que ver con sus empleados, en todo lo que tiene que ver con la comunidad donde está emplazada, y en todo lo que tiene o que podemos desarrollar en forma conjunta con el gobierno, con los clientes, con los proveedores y con las organizaciones que tienen la misma visión que Milicic respecto al futuro de nuestra sociedad. Con lo cual es amplio los programas que tenemos, pero desde ya Milicic seguirá y aumentará dentro de sus posibilidades la participación y la colaboración con todas las organizaciones locales para el desarrollo de la sociedad de una forma más inclusiva y sustentable. Muy bien, muy bien. Vamos a dejarte seguir trabajando desde aquí. Muchísimas gracias por esta conversación, gracias por la presencia de Milicic en Viaje de Gracia, y por supuesto en el próximo año seguiremos contando el paso a paso de esta responsabilidad social empresaria, de esta filosofía que tiene que ver profundamente con tener en cuenta a los demás, con apoyar, asistir, ayudar, fomentar, potenciar, mentorear a otros. Gracias, Jorge. No, gracias a vos, gracias a tu espacio, gracias por la oportunidad de difundir esta idea, esta forma de gestionar, y ojalá el año que viene seamos más organizaciones las que estemos participando con vos en este desafío de crecimiento. Un abrazo grande. No, gracias a vos. Hasta luego, Sergio. Allí estaba Jorge Aini, gerente de Higiene Urbana de Milicic. La idea es esta, hablar de empresas, hablar de responsabilidad social empresaria, pensar que siempre podemos ayudar a aquellos que menos tienen, desde el punto de vista educacional, sanitario, material, afectivo, ¿por qué no? Aquí estamos entonces con la presencia de Milicic en Viaje de Gracia.